plata estamos perdiendo y cuando hablamos de perdiendo plata no nos referimos a los grandes empresarios, no, al país, a los trabajadores, a ese señor que tiene que ir por la carretera para llevar sus mangos, a ese señor que tiene que llegar a su trabajo y no llega, a esa persona que tiene que ir al hospital y que probablemente su enfermedad sea más larga porque no llega a tiempo para su tratamiento, todo eso cuesta dinero. Omar Mariluz tiene el informe. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes y creo que lo han dicho muy bien, ¿no? Porque no solamente son estas pérdidas económicas que son de millones de dólares y que afectan no solo empresarios y trabajadores, me ponía a pensar en el caso que tú relatas y que hemos escuchado el día de hoy, una persona lamentablemente con cáncer que necesita acudir a un hospital para continuar con su tratamiento, ¿cuál es el impacto no solo emocional, salud y la salud? ¿Cuál es el impacto económico sobre esa familia, sobre esa persona que no puede tratarse? Esto al margen, ojo, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de la protesta, pero hay que entender que medidas de este tipo traen consecuencias, más allá de si estamos a favor o en contra de los pedidos que muchos de ellos pueden ser legítimos y podemos también discutir cómo es que se abordan estos pedidos en el plano político y que se está discutiendo, se va a discutir dentro de poco en el pleno del Congreso. Vamos a ir a eso dentro de unos segundos, pero hay algunos datos ya que sí reflejan la magnitud del problema. Ica, como tú muy bien sabes y el Perú conoce, es una de las regiones agroexportadoras por excelencia. Si no me estoy equivocando, de Ica sale alrededor del 20%, 17% de toda la agroexportación. En toda la costa, en realidad, ahora lo vemos en la Libertad, en las zonas de Virú, de Chao, también son regiones exportadoras, agroexportadoras por excelencia. Se ha ido muy bien, se ha ido muy bien en los últimos meses. Entonces, la Asociación de Exportadores ha sacado un cálculo a grandes rasgos por día de paralización, por día de que no se permite el flujo de vehículos, sobre todo el flujo de estos camiones que trasladan los grandes containers que llevan los alimentos, las verduras, las frutas. Hablamos de una pérdida de 10 millones de dólares, 10 millones de dólares. En cuatro días de paralización, estamos hablando de 40 millones de dólares. Hay una particularidad muy interesante frente a otras protestas que hemos cubierto también, Pati. Cuando hemos hablado de pérdidas en el caso de los paros en, por ejemplo, las bambas, en el corredor sur, corredor de minerales, también hablábamos de cuánto se está dejando de exportar por día. O sea, hay una gran diferencia. El cobre o el zinc, el oro, lo que tú, el metal que tú prefieras, bueno, no se exporta, pero está ahí. Está ahí, es decir, no se pierde, no se malogra. El cobre va a seguir siendo cobre de aquí a 10 días, a un mes, a un año. En el caso de alimentos, la situación es mucho más delicada y mucho más sensible, porque si bien hay cadenas de frío, ¿no? Que, digamos, vehículos y contenedores especiales para trasladar alimentos, esto también tiene un periodo, no es, digamos, permanente. Y ya hemos reportado, lamentablemente, el caso de muchos transportistas que dicen que sus productos, sobre todo lo que es pescados, ¿no? Lo que es productos marinos, que sí se malogra de manera más rápida. Quizá algunos productos de la agroexportación aguanten más que otros. También hay que ver los niveles de calidad con los que llegan a los destinos, a los que se habían comprometido. Pero a grandes rasgos, según la Asociación de Exportadores, nuevamente, esto está costando a un promedio de 10 millones de dólares por día, solo en ICA. Solo en ICA. Vamos a ver cuál es el impacto que esto tiene ya en la región de La Libertad y por extensión de Piura. Si bloqueas la parte norte, también puedes bloquear si es que tienes que salir por el Callao. Claro, hay otros productos que salen por el puerto de Paita. En el caso del puerto San Martín, en el sur, según estaba leyendo algunos datos de la Asociación de Transportistas, hay parte que va por el puerto de San Martín, pero gran parte todavía sale por el Callao. El Callao es el puerto evidente más importante de nuestra agroexportación. Y por eso esperemos en realidad que esto se solucione lo antes posible, porque como tú bien señalas, no solamente afecta a los agroexportadores, detienes finalmente, detienes la producción, no solo de unos cuantos latifundios o chacras, esto detiene la producción en toda la zona. Hay que sumarle a eso, Patti, un nuevo tema de conflictividad social, que es en el centro, a razón ya de otra protesta muy distinta, que tiene que ver con la refinería de La Oroya, un caso también que tiene años, pero años, y es mucho más complejo. No me alcanzaría el tiempo para tratar de explicarlo, pero obviamente los trabajadores lo que exigen es que la refinería se les otorgue a ellos para que ellos la amanecen. Y esto ha sido un tema de debate, de discusión, se abrió la posibilidad, no se dio, no se presentaron opciones serias. Es un tema mucho más complejo. Pero que debió resolverse en septiembre, y en el Interim además hay una empresa que ha comprado, ¿no es cierto?, en la refinería, y lo cierto es que otra vez estamos frente a esos temas que dejamos pasar, 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 y no es gratuito, pues Omar, que ahorita los trabajadores de Doverran, que por cierto la están pasando muy mal, hagan también su protesta, porque esto es como una suerte de contagio, de ola, ¿no es cierto? Claro, pero ahorita tenemos cerrada la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la carretera central, o sea, todo. Por eso es bien difícil, y no quisiera decir algo que se malinterprete, yo entiendo las protestas y los pedidos que son legítimos en muchos casos, pero hay que tener mucho cuidado de cómo atendemos estos pedidos, porque todos los pedidos son legítimos, Pati. Nuestro país está lleno de problemas donde tú lo mires. Hay una serie tremenda de necesidades, pero hay una realidad. No todo se puede atender, y no todo se puede atender en el cortísimo plazo, y no todo se puede atender a las patadas. Lo ideal sería que se atienda, digamos, con soluciones permanentes. Exactamente. Que realmente solucionen el problema de fondo. Y ese es un déficit del Estado, pues, Omar, ¿no es cierto? Porque ve el problema, lo mira, dice, ¡ay, qué suerte! Todavía nadie se está quejando. Vamos a hacer otras cosas. Hasta que se quejan, pues, ¿no? Hasta que explota, ¿no? Hasta que explota, porque no se han abocado a resolver el tema de raíz y solucionarlo realmente. Y te lo digo con toda sinceridad. Yo realmente lo que he estado leyendo y escuchando lo que se va a debatir el día de hoy en el Congreso de la República, y que puede estar a favor y en contra de varios puntos, desde derogar la ley de promoción agraria. Por ejemplo, a mí sí me parece ya como que excesivo que después de 20 años se siga pagando 15% de impuesto a la renta. Es como que, ya, señores, ¿no? 6% de salud, ¿no? Exactamente. Hay puntos que son totalmente modificables. Pero no sé si traerse la ley abajo totalmente y sin proponer nada a cambio, solucione el verdadero problema en la zona, y creo que el verdadero problema en la zona es la informalidad, la falta de fiscalización, la explotación, que son reales, son permanentes. Por eso, creo que sí hay espacios de modificaciones muy importantes, muy claras, pero no sé si realmente tomar acciones de manera apresurada sin los análisis respectivos sea lo mejor. Entiendo la necesidad de la urgencia que conversamos ayer. Tiene paralizado el país. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Es un tema bien complejo. Bien complejo. No me gustaría adelantar tampoco opinión, porque creo que hay varios factores aquí que se mueven en torno a esto. Hablábamos más temprano con un trabajador de Damper, que es una empresa ejemplar, que trabaja en el norte bajo todas las condiciones que debe trabajar, y nos contaba lo feliz que es trabajando. Hace 24 años trabaja en la empresa con todos sus beneficios. Entonces, uno dice, si es que el Estado hubiera hecho su trabajo, y con esta misma ley, que puede ser discutible, a la que se le pueden hacer ajustes, como tú bien señalas, Omar, ¿por qué el 15%, por qué menos en salud, por qué, por ejemplo, la CTS no debería ir incluida en el sueldo, porque la CTS te la tienes que guardar para cuando no tienes trabajo, una serie de cosas que se pueden cambiar. Pero si es que te das cuenta que no se está aplicando como debe ser la ley, en lugar de tener a un trabajador como el de Damper, que nos llama a contarnos, a decirnos que entiende la protesta, pero que a ellos los tratan bien, lo que tenemos es un montón de gente que ha padecido durante años una... ni siquiera la aplicación de una ley, sino la no aplicación de la ley y una situación absolutamente de explotación. Ojo, Paco, y solo para cerrar, y con esto no voy a decir que lo que están pidiendo no es válido, me parece totalmente válido, pero hay que entender que lamentablemente en todo el país esto es así. Lo hemos conversado, tres de cada cuatro trabajadores en este país, tres de cada cuatro no tienen absolutamente ningún derecho laboral. Esa es nuestra terrible realidad. Está súper mal, evidentemente, y pasan cosas como esta. Hay gente que dice, bueno, hasta aquí nomás. Así es. Llega un momento en que la pita se rompe, se rompió esta vez. A ver cómo lo resolvemos. Son las dos y veintinueve. Gracias, Omar. Realmente importante conversar contigo en estas circunstancias. Dos y veintinueve minutos.